Hola, hola, buenas tardes. Yo soy Juan Ricardo Díaz, psicólogo con especialización en matrimonio y familia. Le doy la más cordial bienvenida a este segmento de psicología al mediodía con Juan Ricardo Díaz. El tema de hoy vamos a estar conversando acerca de las preguntas. Ahora, ¿a qué me refiero esto, a las preguntas? Yo pienso que muchos de nosotros, por lo menos que somos curiosos, siempre nos estamos haciendo preguntas existenciales, ¿verdad? O sea, ¿quién soy? ¿De qué se trata la vida? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, de allí... ¡Hey, machete! Bienvenido. Hola, Koki. Este es mi mentor. Se acaba de enchufar aquí en vivo por el Facebook Live. Ah, por cierto, les cuento que estoy en tres canales diferentes, ¿verdad? Facebook Live, Instagram Live y por acá, por YouTube Live. Entonces, por cualquier lado que quieran ver el segmento. Bueno, entonces, de las preguntas que todos tenemos, ¿verdad? Recuerdo una anécdota de cuando estaba adolescente y aprovecho para mandarle muchos saludos y abrazos a la familia Gross, ¿verdad? Que yo he estudiado con uno de ellos, con Roberto, Rodolfo y Peter, que Peter creo que está por allá, por Alemania. Espero puedan ver este segmento en algún momento. En su casa, cuando yo iba subiendo la escalera hacia su cuarto, pues me quedaba a dormir ahí muchas veces, y ellos en mi casa, había un afiche de un mono, un gorila, que decía, cuando logré conseguirle respuesta a todas las preguntas que me había hecho, me enteré que todas estas habían cambiado. Y eso se me quedó grabado porque es la frustración de decir, bueno, entonces, ¿cuándo uno le consigue respuesta a esto? Y hoy en día, en base a todo lo que he leído, estudiado y mi propia experiencia, yo pienso que todas las preguntas que uno se puede hacer tienen respuesta. Lo que quiero decir con esto es que realmente no importa la respuesta que tú le des, lo importante es que le deje una respuesta. La definición que tú hagas de cada una de las cosas que tú te preguntes, realmente va a ser tu propia respuesta. Puede ser que la respuesta sea, entre comillas, verdadera o que sea mentira, eso es irrelevante. Mientras tú creas que esa es tu respuesta, tú la vas a vivir. Aquí en Estados Unidos dicen, the label becomes the experience. Lo que quiere decir que la etiqueta se convierte en la experiencia. Si, por ejemplo, tú defines, para mí la vida es un carnaval, como la canción, entonces tu vida va a ser bien entretenido, hijo, cosas, bueno, como Dios la bendiga, mi hija Rocio Alejandra, para mí, ella tiene definida la vida como un carnaval, se la pasé en una fiesta, bailando y echando amarillo, ahora, este, si tú crees que la vida es un conflicto, una pelea, yo me la paso luchando, una batalla, entonces eso va a ser la vida. Hola, Ilen, epa, el Alex, un abrazo de compadre. Bueno, y bendiciones, por cierto, a la hijada, que la tengo abandonada por ahí. Mira, entonces, también cómo definamos quién eres tú, cómo te definas a ti mismo, entonces eso también, para mí, la mejor respuesta que he conseguido hasta ahora, para poder tener una autoestima sólida y todo eso, me define un punto de vista espiritual. Yo soy un hijo de Dios y todo lo que eso conlleva. Y te invito a que hagas algo similar o parecido o lo mismo. Hola, mil besitos. Bueno, entonces, todas las preguntas que tenemos, podemos darle respuesta y yo creo que eso va a ser el gran giro. Y frente a todas las situaciones que tú tengas en la vida, yo también te invito a que te hagas las preguntas básicas. ¿Cuáles son? ¿Qué? O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Para qué o para quién lo estoy haciendo? ¿Cuándo lo tengo que hacer o lo voy a hacer? ¿Dónde, por ejemplo? ¿Verdad? ¿Y cómo? Cada una vez que estas respuestas, tú le consigues respuestas, le das como un giro a tu vida y la encadenas. Porque imagínate como un bote que va en el mar abierto, no sabes para dónde vas, pero cuando ves un faro y dices, ah, ya sé para dónde voy, para allá. ¿Verdad? Entonces eso también ayuda al establecimiento de metas y dirigir tu vida en base a preguntas. Las preguntas son muy poderosas. Yo recuerdo cuando también estaba en la adolescencia, leí a Ernesto Sábato, del túnel. Él tenía otro libro de que justamente todas estas preguntas, ¿verdad? Entonces ese tipo de pensamiento aclara mucho y ayuda a redirigir todo. Pero yo no sé si a usted le ha pasado. A mí me ha pasado que de vez en cuando uno se siente así como medio perdido. Bueno, ¿en qué se trata todo esto y para qué? Bueno, ese tipo de preguntas no son útiles porque más bien deprimen, ¿verdad? Hay que hacer preguntas poderosas que más bien te empujen a hacer cosas, a sentirte bien. Entonces la invitación para esta semana es justamente eso. Darle respuesta a las preguntas que te estás haciendo, ¿verdad? Y que sean respuestas de poder. Y sobre todo apoyarte mucho en el lado espiritual que papá Dios siempre ayuda, ¿verdad? Bueno, le deseo feliz semana a todos. Se les quiere mucho. Muchas gracias a mamá Yey, a mi mamá y a mi esposita Koki porque me han dado, me han brindado ya por lo menos cuatro o cinco temas más para los lunes próximos. El próximo lunes, por cierto, es aquí es feriado en Estados Unidos, pero igualmente voy a estar saliendo, ¿ok? Entonces los espero el próximo lunes. Hola Miriam, saludos, bendiciones. Bueno, chadito, se les quiere mucho. Bye, bye.